Muy buenas people, resulta que hace pues poquito en un vídeo, en un comentario ponía algo tal que así, no sé más o menos las palabras, pero más o menos ponía que jugase a Clash Royale y ese vídeo tuvo 14 o 13 o por ahí likes, así que pues voy a jugar a Clash Royale y hay un pequeño fail y es que yo me metí, o sea estoy grabando desde el ordenador la partida y el problema es que yo me he metido con la cuenta, yo tenía una cuenta en el móvil que esa cuenta está un poco no chitada pero que es más avanzada que la que tengo en el ordenador y me la creé a 3D para hacer este vídeo y no puedo, no puedo meterme en esa cuenta, así que me he tenido que crear otra cuenta y es más muy muy no estoy en Arena 1 y soy nivel 2, así que madre mía lo que nos espera no sé si se verá, pero por si lo queréis ver, pues aquí está esto que tengo aquí también, una barajita esta bastante chetadilla pero bueno, es lo que hay la verdad y vamos a entrar a lo que sería la partida esta, así que vamos a ver y pues os voy a enseñar lo que sería mi ejército aquí de lauris así que vamos a ver, tenemos mira esta vergüenza tío tengo esto que está muy muy bajo, pero bueno, es lo que hay, sabes, tampoco puedo hacer mucho y aquí pues tengo estos dondecillos que no me sirven pero si os fijáis tenemos 1.231 monedillas así que podría comprarme esto y mejorar a esta personita así que vamos a hacerlo vamos a comprarnos al príncipe, que el príncipe yo lo probé y está muy 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 bien lo único que es nivel 1 pero no pasa nada y dirás, ¿por qué no mejoras esta? pues no la voy a mejorar porque voy a poner el príncipe en el puesto de esta chica así que no la voy a mejorar y luego, ¿qué más? ¿qué más? ah bueno, voy a mejorar esto por aquí, mejorado bueno, ya está uff, vale, espero que así ganemos en verdad he jugado unas 2 partidas en esta cuenta y tenemos unas 60 copas ¿alguien me compre? vamos a intentar abrirlo a ver lo que nos sale moneditas esto 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 lo puedo mejorar pero no lo quiero o sea, nada nuevo, ¿sabes? y tengo también esta que es la única épica que tengo pero como es nivel 1 pues no es mucho, ¿sabes? no hace mucho a ver si os voy a poder abrir al final de este vídeo este cofre así que vamos allá no sé cuánto va a crear este vídeo pero ahora sería clarísimo online porque simplemente me he tenido que crear 3 cuentas una no funcionaba, no sé por qué, se googleaba un montón y se rayaba un montón la otra no funciona en el ordenador y esta es la definitiva lo que me ha costado, tío bueno, vamos a empezar a ver, vamos a ver, yo no tengo ninguna estrategia así de cracks pero vamos a intentar parlo todo esto es un chinito lo que he visto empezamos fuertecito, me comenta vamos a usar primero el príncipe que es lo nuevo que tenemos y vamos a seguir atacando defendiendo y atacando me comenta que vamos a perder un poco, ¿no? a ver, flechita no voy a tirarle, tío es que soy también un poco manca es decir que soy un poco manca así que vale, yo creo que este ya lo hemos matado vale, ahora este tío de aquí bien, bien, bien vale, sí, ya está muerto ahora hay que intentar atacar voy a atacar con el bicho este que va al grano va a lo que va y este pola es un poquitín hasta ahora si te pongo algo es algo, ¿no? algo es algo, vale este yo creo que pudo romperla este el grande no, me cago, me han traído esto pues tomar flechitas para ahí que os lleváis de gratis vale, me va a quedar uno, pobrecillo no, no lo mates, no lo mates, no no me da pena, tío a ver, pues toda bola de fuego hay que te llevas de gratis vamos no sé cuál tirar ahora voy a tirar el príncipe sí, voy a tirar el príncipe este hasta aquí no sé cuál es el mejor que tengo creo que el mejor que tengo es la bruja pero no está muy cheta y este nivel 1 es un poco manquilla y de momento el príncipe está haciendo bastante daño, ¿eh? muy, muy, muy bien no estoy mal con el príncipe este igual la rompe se hace por ahí la rompe, la rompe y la rompió y la rompió y el otro también va a romperla va a romperla de lado vi tirando por ahí cosas para que me vayan defendiendo no lo mates, no no, pues flechitas que se llevan vale, yo creo que estamos jugando bien vamos a tirar el este aquí ese lo tenemos a nivel 3 tampoco está muy chetado vale, bien, ahora que tiro mientras carga yo tiraría el príncipe a matar el otro torre porque el príncipe es bastante bueno o el gigante gigante, voy a tirar el príncipe que ataque por favor carta, guárdate príncipe para que me defienda y voy a tirar el gigante por aquí que me van a atacar seguramente los espelecidios pero no pasa nada vale, voy a tirar el lanzabombas de aquí y que me rompa por favor la torre del fondo rompe la torre del fondo flechitas, flechitas, flechitas corre, corre, flechas, flechas, flechas bien, flechas has roto la del fondo has roto la de fondo vamos a ir atacando mierda, tenía que haber defendido bueno, no pasa nada toma, toma, toma no te vayas, no te vayas muy bien gracias, majo a ver, quedan 30 segundos pues crees que es 3, tío vale, de momento hemos roto 2 torres y nos van a romper está seguro vamos a ir a atacar con esto de aquí nos han roto una torre pero nosotros le hicimos roto 2 corre, corre principito, mátalo muy bien muy, pero que muy bien voy a tener una bombita que nunca viene mal ay, no sé qué lejos no sé qué lejos no me ha matado bien el espelito bueno, al menos se deja un poco tocado esto vale, ya nos ganamos que no me toquen en la torre que no me la toquen hemos ganado pues mira me pongo así y hemos ganado hemos ganado muy bien y ya, si no me equivoco 7 coronas que si en la siguiente partido eh, partido si en la siguiente partida eh, ganamos 3 uh, cofre de oro bastante bien si en la siguiente partida ganamos 3 pues eh, ya podríamos abrir el cofre este de aquí vale pues de momento no puedo mejorar nada en lo mío mmm, mmm podría comprar no, no puedo comprar ningún príncipe porque no me llega el dinero no me llega lo siento vamos a hacer otra batalla vale de momento creo que podemos hasta pasar de arena no, me perdonamos a poder pasar de arena pero no pasa nada estamos felices igualmente eh, mmm ahí va fuf espero que esta no tenga chetado por dos partes ¿sabes? eh, mmm vale, vale, vale las torres las tiene bajitas y creo que yo también fuf que estrés, tío que estrés a ver he de esto defender defender me van a matar al gigante en breves así que voy a tirar esto por aquí que se lo lleven ahí y van todas las arqueras estas ¿va bien? pues voy a tener que defender con quién decir no voy a tirar la brujita porque creo que no la he tirado todavía eh, se ha atascado se ha atascado la bruja se ha atascado eh, eso no vale eso no vale uy, me ha entrado una bruja mierda no la he visto tío no la he visto mira pequeñines muy bien, muy bien pero tía fíjate que no te cuesta nada me rompen ya una torre me comentan no, me la han dejado pero justita 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 vale este lo mato en seguidita así que no va a pasar nada vamos a atacar por la derecha y me han roto eso bueno no pasa nada vamos a romperles ahora ahí está seguramente se la rompamos ya pimbi pimbi y vemos muerto así me gusta a tope de power no pasa nada si les tiro la bola de fuego creo que ya les mató no tío no tío flechas 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 me entero flechas y lo he liquidado 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 vamos principito por favor principito principito corre corre principito venga tío vale yo quiero intentar mejorar que no sé si bueno creo que había una carta para que como que la cosita esta lo rosita esto que suba más rápido venga por favor venga por favor venga revientadito lo vamos a dejar porque somos los mejores del barrio así que vamos no me van a reventar me van a reventar yo creo que esta partida perdemos de momento vamos en empate pero se puede cambiar la situación y perder así porque si sabes no me fío vamos a tirar una bolita de fuego aquí y nos matan otra torre nos la matan tenía que haber defendido me comentan sí pero no pasa nada a ver si le rompemos esa rápido y ahora vamos a ir a atacar esto de aquí con esto vale 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 ganó un toquecito más muy casi vamos a tirar una bomba de este por aquí vamos a tirar esta partida esta partida o no o no o no o no tío 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 quedan 17 segundos vale vamos a intentar tirar al gigante por aquí y que rompa algo por ahí y ahora si no me equivoco vamos a tirar el bombardero por aquí bombarderito por aquí y va a romper la torre de fondo de mí que la rompe rápido vamos otra toma vale 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 toma toma príncipe toma príncipe príncipe matale matale príncipe no es fácil no es fácil es que me la rompe príncipe por favor vale 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 genial debe que la rompe como la rompa es épico esto como la rompa sería epicísimo yo voy tirando una bombita por ahí que haga algo acaso vale venga ataquen ataquen tío venga la rompe la rompe la rompe la rompe la rompe la rompe no soy yo la más pro del barrio no soy yo aquí la best no vamos a ponerle una carita de bien jugado porque la verdad bueno una carita un texto de bien jugado porque la verdad es que ha jugado bastante bien uy la conexión vale 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 podemos abrir el copretito este lo abrimos no lo abrimos lo vamos a abrir vale moneditas las metí vale salen moneditas ahora moneditas bien 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 gemas bien gigante lo podemos mejorar y una casita de estas especiales vale flechas la podemos mejorar el guerrero lo podemos mejorar bueno guerrero no sé cómo se llama el espadachín este vale pues podemos mejorar esto lo mejoramos vamos a hacer una última partida con todo esto mejorado venga 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 que podemos y flechas también mejoradas si hemos ganado sin mejorar nada yo creo que ahora vamos a petarlo y esto no sé si ponerlo la verdad no sé si ponerlo pero dónde lo pongo no mejor no lo pongo de igual sí porque porque somos al natural estoy un poco nerviosita la verdad un poquito nerviosita vale no sé con quién estamos peando sería que haber tirado bueno tiramos esto por aquí vale 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 dime que es la ocasión de que no estás jugando no hemos fallado un poco ahí hemos patinado vale esto lo matan enseguida vale bien cuando lo maten lo coloco esto aquí vale bien ya está uno ha dejado un poco tocadita la torre esta está más o menos bien no me lo fastidies no me fastidies tío flechas 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 correr hijas de la gran llena no me matéis tío no me matéis me la han roto me la han roto ya vale me comentan que ya tengo una torre menor pero eso antes hemos empezado mal bueno hemos empezado hemos ido más o menos mal y luego ya hemos mejorado así que tiene tres cositas por favor hay por ahí por ahí no puedo ponerlo por aquí ataca príncipe atraca atraca muy bien ataca que tú puedes con todo venga confiamos en ti confiamos en ti mira es que de un toquecito ya me la han roto mira que bro así me gusta así me gusta así me gusta venga venga intenta romperlo intenta romperlo no un toquecito tío 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 tiramos este de lanzabombas por aquí para que haga una bombita por ahí y me lo solucione todo vale este al menos la deja un poco tocadita eso está bien tiraría tiraría por aquí esta que ayude un poquitín al otro no le da un toquecito que yo quería que le diese pero bueno no pasa nada y vamos a lanzar flechitas aquí aquí que no pasa nada flechitas y te da un toque no le da un toque pero no pasa nada no le fastidie no le fastidie voy a tirar la bomba voy a tirar el príncipe a la derecha y luego tirar la bomba porque estarán defendiendo o sea estarán defendiendo y atacándolo al príncipe y yo poder atacar ah pues no les he leído la mente me cago en todo no me mates al príncipe no me lo mates que sé por donde van los tiros vale vale rompemos esto me van a me pueden romper ahora mismo mi torre de en medio ojito vamos a defender por aquí y vamos a atacar por el lateral lo vamos a atacar aquí y que cede tres tiritos a esto y me lo van a romper me comenta no no tío no me la han roto ya ah no no vale tengo que defender ahora mismo ahí vale hemos roto dos tíos estamos un toque estamos un toque le vamos a poner bien jugado porque me la han liado al final bueno eso me cago me he equivocado bueno bien jugado menos dos bueno tampoco será mal yo creo que vamos a hacer una buena partida al final ha habido un pequeño fail que siempre suelen pasar pero bueno vamos a dejar aquí el video de hoy espero que os haya gustado y la verdad es que si llegamos a 16 likes haré otro video y intentaré mejorar lo que sería la la mi hoy como se llama mi mi paquetoide mi mi ejército no me sale la palabra tío mi ejército lo intentaré mejorar y pues nada agradecería un buenísimo por la plantilla que tenemos aquí que me la he currado hasta perfecta perfecta y pues nada eso ha sido todo y suscribiros si no lo estáis y adiós gracias